Quiero sentir a Dios muy especial, como la brisa o un árbol mental. Y conocer toda la humanidad, como las criaturas, con el plan de vida. Siempre lo soñé, hoy te he realizado, te tengo que esperar. Mis labores a mi lado, son fuertes y a la altura, te pudo conquistar. Todo lo dejé, mi sueño y esperad. Me he realizado en su piel, sorprendente y hermosa. Canto por tu piel, para que se abren otra. Tu voz y su belleza, me pudo conquistar. Todo vuelve, mi sueño y esperad.